Hola, mi nombre es Sara Arboleda López Soy la Presidenta del Club Zafiro Chir, funcionamos en Bello y en Medellín Este tiempo ha sido muy enriquecedor en muchos sentidos porque nos permitió buscar otras formas gracias a la pandemia, el encierro, la cuarentena para poder conectar con nuestros alumnos Tuvimos bastantes retos durante toda esta virtualidad especialmente pero vimos que llegarle a los deportistas y a las familias no era solamente a través del deporte sino que también nos unían muchísimas cosas más en honor al forrismo Decidimos durante este tiempo trabajar de la mano con los papás, con los niños y suspender muchísimo todo el tema de los cobros para poder darle un alivio y un respiro a todas nuestras familias Después de que empezamos ya hace seis semanas con la presencialidad hemos visto que todo nuestro equipo volvió al campo con las medidas de bioseguridad reglamentarias y que estamos creciendo cada día más buscando fortalecer tanto nuestro club como nuestro deporte Nosotros dentro de todas las competencias hemos tenido una trayectoria donde nuestros equipos vienen del nivel 1 hasta el nivel 3 En la última temporada pudimos abrir un nivel 4 mixto donde las niñas ya van creciendo y haciendo todo su proceso mostrándoles que el deporte tiene muchísima proyección y que no solamente es en la etapa escolar sino también en la etapa universitaria y en la vida laboral que uno lo puede complementar Desde la experiencia, desde todos los procesos que hemos podido tener aquí en la ciudad, en Medellín, en Bello de verdad es posible, si uno cree en su proyecto, si uno cree en los deportistas y va de la mano con las familias Es muy posible que cada una de las metas que ustedes se tracen las logren Hoy es una realidad que tenemos que adaptarnos y cambiar desde la virtualidad, la presencialidad, la seguridad de nuestras familias y deportistas Es posible, pero hay que creer en ese sueño, hay que trabajar un poquito más hay que reinventarse cada día para poder llegarle a toda esa población que nos está esperando para retomar en este nuevo año